Una bienvenida estructurada de colores vivos y alegres es lo que se percibe al llegar al sector valiente, pero según sus moradores no es lo que se vive allí. Los residentes alarmados se quejan del mal estado de sus calles y el adorno de los desechos sólidos que les arropa. Bueno, aquí, con respecto a la basura, esto es un vertedero, cosa que antes no se vio, cuatro años atrás no se hubiesen visto. Y el camión a veces pasa, pero sube la principal y luego baja. Pero en las calles solamente derechos, ellos no recogen derechos, solamente a ninguna parte a recoger. Se vuelven de la Z para acá, ellos van a los negocios nada más, parece que ellos pican ahí, y ahí se les vuelve, en el barrio lo olvidaron ellos, lamentablemente. También denuncian que llevan más de cinco años con una avería en las tuberías del agua potable, situación que también interrumpe el tránsito en la comunidad. Esa agua tiene cinco años, con ese tubo, botando aguas. Ya tú puedes ver, tenemos la abertura abierta. También tenemos deficiencia con el agua, que el agua mayormente no la están mandando. La mandan por pedacitos, por decir así. Usted ve que hay una avería ahí arriba, en la Z. Esa avería dura ahí tres meses, y que supuestamente arreglando, y nunca termina. Los comunitarios manifiestan sus disgustos, que aseguran el sector valiente, solo es recordado por los políticos previo a elecciones, y que ya están cansados de cargar con tantas problemáticas sociales. Ruth Encarnación, les informo.